Ya estamos de vuelta rapidito como te había anunciado y ya estamos listos para seguir disfrutando de las tendencias y en este caso la moda que nos propone la doctora Estela Batalles. Exactamente Gustavo, en realidad nos propone Rosalía Fuertes con este fantástico atuendo ideal para una tarde de invierno para salir a disfrutar del frío, por qué no, con un mega abrigo. Realmente tenemos esta campera que es ideal para acompañar un atuendo un poco más liviano debajo porque es muy abrigada. El color lo dice todo, verde oliva, verde aceituna, con la piel en el cuello que le da ese toque tan glamoroso a este atuendo. Debajo tenemos una camisa, camisa transparente con detalles divinos, por supuesto la estampa, con brillos y además podemos usarla con una básica como lo llevo yo en esta tarde o también si sos más, si te animás y sos más arriesgada podés hacerlo directamente con tu ropa interior. Por qué no, la babucha, el pantalón tipo babucha, muy cómodo, en color blanco. Seguimos apostando a los colores claros en el invierno. Están totalmente permitidos. Así que con este atuendo de Rosalía Fuertes, con esta propuesta tan linda, yo me despido de los recomendados, pero ahora viene Nacho, después hay desfile, así que no se muevan de ahí porque hay más look. Hay muchísimo más look fantástico, como siempre cada uno de los outfits que nos propone Rosalía. Antes estuvimos discutiendo si era verde oliva o verde aceituna y Estela dice los dos, ¿viste? Porque es conciliadora. La moda de Rosalía Fuerte la podés encontrar en su local exclusivo, en Avenida Sorrento 613, en zona norte de nuestra ciudad. Muchas gracias, Rosalía. Ahora, como dijo Estela, está Ignacio, momento de hablar de nuestra Escuela de Modelos. ¿Cómo estás? Llegó el momento, como cada domingo cerca del cierre hablamos de la Escuela de Modelos. Muy bien, gracias. Muchos chicos ayer, yo dije empieza vacaciones de invierno, no viene nadie. Todos los chicos ayer en la Escuela de Modelos disfrutando como cada sábado en Rosario. Vienen, aunque llueva, haga frío, llegó el invierno, las vacaciones, pero los chicos siguen viniendo, siguen capacitándose y cumplen con el deber y vienen a la Escuela de Modelos. Este año quiero confiarles que hubo un año de una agenda muy apretada que no nos permitió ir a desarrollar las actividades en las ciudades del interior como hacemos en otros casos. Así que toda la actividad de la Escuela de Modelos se centró los días sábados en el Club Español de Rosario, donde viene gente de toda la región. Así es, sí, sí, nos visitan muchos chicos. Hay muchos chicos, por supuesto, chicos y chicas de la ciudad de Rosario, pero hay muchos también de alrededor, de la ciudad de Granero de Baigorria, de Villa Gornador Galvez, Cañada de Gómez, bueno, de Arroyo Seco, un montón de chicos que vienen. Y de Esperanza, de Rafaela, de Paranave, de San Nicolás. Podemos estar todo el domingo nombrando de dónde vienen los chicos, pero la verdad que sí, concurren muchos chicos que no son de la ciudad y vienen acá. Por eso también es que la actividad la desarrollamos los días sábados, todo concentrado los días sábados para que también puedan venir de afuera los chicos y en un día que no se trabaja, que no hay clases y demás, que puedan acercarse. Y en este lugar tan fantástico que es el Club Español de nuestra ciudad, que la verdad que la comisión directiva lo tiene muy lindo. Hermoso. Y que tenemos muchos espacios para que todo se pueda hacer. Donde no solo desarrollamos la actividad los días sábados, sino también la atención de lunes a viernes y muchos desfiles que se han desarrollado ahí de alta costura en el Salón Real del Club Español. Estamos avanzando en el mes de julio. ¿Hay en marcha shootings fotográficos? Sí, hoy las novedades tienen que ver más que nada con el tema de la fotografía, porque están en marcha los shootings fotográficos de este mes de julio. Dos temáticas nuevas para aquellos chicos, modelos y chicas que quieran realizar esta actividad, que quieran desarrollar un buen material gráfico para redes sociales, para una carta de presentación y demás. Los modelos tienen que realizar este shooting fotográfico que se va a desarrollar en el mes de julio. Un shooting fotográfico, saben que ya les contamos que es una sesión de fotos con una temática que incluye todo, desde el asesoramiento de imagen, el vestuario, el maquillaje, el peinado, la dirección y por supuesto la fotografía, que no es solo para modelos, sino que es para todos aquellos que quieran tener unas lindas fotos. ¿Y las temáticas están? Las temáticas están como siempre en el Instagram, lo pueden buscar en las historias destacadas. Todos los días se van subiendo muchas novedades a las historias, pero si no, si querés ver directamente lo que respecta de los shooting fotográficos, en historias destacadas, shooting fotográficos del mes de julio. Allí van a encontrar todas las novedades, cuáles son los disponibles. Hay algunos que ya se están anotando, así que pronto se van a ir acabando, pero siempre vamos renovando y salen nuevos shootings para que todos, modelos, no modelos, para todas las edades puedan desarrollar este amplio material gráfico para redes. En el Instagram de Gustavo Janczewski, qué lindo está en Instagram, en Milagros está hecho un trabajo fantástico, así que es la encargada de responderles y de todo, así que muchas gracias también a Milagros por el trabajo que hace con nuestras redes sociales. Muy lindo. Invitamos a todos a acercarse a nuestra escuela de modelos, de lunes a viernes. Por supuesto, como siempre, de lunes a viernes, de 16 a 19 horas y los sábados, sí, desde temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, donde desarrollamos no solo la atención al público, sino también toda la actividad, sino también a través de Instagram pueden tomar contacto y si no, como siempre, a través del WhatsApp, que es el 3413-1383-46. Y como decimos siempre, vos podés ser modelo. Qué lindas también las fotos con alumnos de nuestra escuela de modelos en la revista Sociedad, en el diario La Capital de hoy. Muy linda con la colección de septiembre en París, increíble. Que ya es anticipo de colección verano. Lo que vimos hoy en la producción de moda de la revista Sociedad ya es anticipo de colección verano de septiembre en París, una marca de nuestra ciudad que está presente en todo el país. Sí. Y vamos a mencionar un poco a todo el equipo de trabajo. Sí, quiero mencionar justamente a todos los que trabajaron, a Ylen González, en todo lo que tiene que ver con la producción y el asesoramiento, a Fernando Giorgio en la fotografía, al equipo de maquillaje, a Valeria Leto, a Germán Chiarotti por el peinado, a Tienda de Tacones, por el calzado. Bueno, mucha gente que participó en este shooting. Todo lo que hay detrás de esas fotos que ustedes ven cada semana en el diario y en la revista y todo un equipo de trabajo. La verdad que no pueden estar presentes en la producción, pero ya puedo porque han hecho muy buen trabajo. Todos los domingos junto al diario La Capital. Quédate con nosotros, vamos a quedar. Voy a compartir tendencias. El invierno sigue sumamente activo y vamos a compartir con ustedes el desfile que hoy nos propone la gente de Maja. Maja es una boutique de nuestra ciudad que podés encontrar en la calle Tucumán al 1300, donde además de todas las tendencias en indumentaria, con la última en colecciones y modas, vas a encontrar también marroquinería, accesorios y también regalos. A veces, ¿viste? Cuando tenés que hacer regalos a hombres, ahí tenés billeteras, tenés muchas alternativas para obsequios para los hombres. En este caso compartimos parte de la colección Otoño-Invierno de las múltiples etiquetas que podés encontrar en Maja. ¡Qué lindos los abrigos! ¡Qué importantes! Los accesorios de Maja, que son hasta cochería. Claro, porque ellos también trabajan toda la línea de platería. Divino las cosas que tienen. Acero quirúrgico. Mirá que lindo este conjunto. Con brillos. Si hay algo que no pueden faltar en las colecciones son las babuchas. Las babuchas y el brillo. ¿Viste que en todas las prendas siempre está este toque glam? Con aire muy europeo, como han venido todas las colecciones en esta temporada. Mientras vemos a las modelos, te cuento que Maja está en la calle Tucumán 1334, en la calle Tucumán, entre corrientes y entre ríos. Y también los podés seguir en Instagram como arroba Maja Rosario. En este caso con el mostaza. Otro de los colores protagonistas de la temporada. Mientras vemos a las chicas, te cuento que el maquillaje de nuestro programa es como siempre de Yamila Cuadra Aguilar y de todo su equipo. No solo de las modelos, sino de todos los que salimos al aire. Gracias por cuidarnos. Vos podés capacitarte con ellos. O podés simplemente, si tenés una reunión y querés maquillarte, usar de este servicio. En su estudio, en la calle Córdoba 1345. Seguirlas en Instagram como Yamila Cuadra Aguilar Moa. Y quiero mencionar a las tres profesionales que hoy estuvieron trabajando con nosotros. Martina Fabri, Paulina Noronha y Belén Peñalba. Gracias a las tres chicas que hoy domingos estuvieron aquí trabajando con todo nuestro equipo. Quiero agradecer también por la fotografía. Todo lo que ven en las redes sociales de nuestras modelos y demás es de Fernando, Giorgio. Siempre que hay un acontecimiento importante hay que registrarlo con una buena fotografía. Lo pueden contactar a través de Instagram como GiorgioStudio-PH. Me quiero despedir con nuestras modelos. Me encanta esta foto final con las modelos. ¿Puedo ir al medio o me dejan ir con ustedes? Nos hacemos unas fotos. Miren qué linda forma de cerrar este domingo. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Disfruten de estas vacaciones de invierno en familia. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta un nuevo día. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.